Que sabe el burro de caramelo si lo que ha comido es paga Azulejos, pura tradición No profeso estar completo, mucho menos ser gigante En vano brilla un diamante si no se tiene el respeto Taitero de pura cepa, con alma de parroquiano Mi premio más grande hermano es el pueblo, pa' que sepa Aquí no hay caja, sal de la caja, abre los ojos, quítate el velo Que nuestra gaita ya alzaba el vuelo, y tu criterio cae y se raja Que sabe el burro de caramelo si lo que ha comido es paga Aquí no hay caja, sal de la caja, abre los ojos, quítate el velo Que nuestra gaita ya alzaba el vuelo, y tu criterio cae y se raja Que sabe el burro de caramelo si lo que ha comido es paga Andrés Granadillo, el azulejo mayor Quien te puso como ley, o pronunciarme no puedo Rechazo tu juicio a dedo, y que sentencie la grey Con integridad voy pues, tengo claro que prefiero Entre la gaita y dinero, Cristo será nuestro juez Aquí mientras salve la gafa, abre los ojos, quítate el velo Que nuestra gaita ya alzado el vuelo, y tu criterio cae y se raja Que sabe el burro de caramelo, si lo que ha comido es paja Aquí mientras salve la caja, abre los ojos, quítate el velo Que nuestra gaita ya alzado el vuelo, y tu criterio cae y se raja Que sabe el burro de caramelo, si lo que ha comido es paja Tenis Araujo, negro, aquí la tenéis Su benedicto no pasa porque se ve en la intención Que esta generación hará usted esa amenaza Y es que nunca entendería una hermosa realidad Que al ocultar la verdad, un pueblo la gritaría Aquí mientras salve la caja, abre los ojos, quítate el velo Que nuestra gaita ya alzado el vuelo, y tu criterio cae y se raja Que sabe el burro de caramelo, si lo que ha comido es paja Aquí mientras salve la caja, abre los ojos, quítate el velo Que nuestra gaita ya alzado el vuelo, y tu criterio cae y se raja Que sabe el burro de caramelo, si lo que ha comido es paja